Uno más, la Dirección de Regulación Sanitaria colocó sellos de clausura al restaurante de Sushi, Tugo, ubicado sobre el Boulevard Morelos y Gómez Farías la tarde de lunes. El director de la dependencia, Jorge Durán, señaló que luego de una denuncia, inspectores acudieron al lugar encontrándose en él las siguientes anomalías, que ponían en riesgo la salud de los comensales. En el área de proceso encontramos que no había algún aditamento para lo que es el lavado y desinfectación de las manos, del personal que procesa los alimentos, había personal laborando con joyas, hubo una persona ahí que manipulaba lo que viene siendo los rollos del cuchi, que traía una cortada y que obviamente no es lo más recomendable, lo más conveniente. En el caso de las instalaciones había una falta de mantenimiento y de limpieza en general. Verificaciones como esta se han intensificado en periodo vacacional. La acción a la que se recurrió en este restaurante es una medida de suspensión preventiva, en tanto se lleva a cabo las mejoras al establecimiento para operar de nuevo. Para cualquier denuncia de restaurante o establecimiento de alimentos que usted considere no estén operando adecuadamente, puede llamar al 212-2163 o 65 o visitar las unidades de control sanitario ubicados en 14 municipios del estado. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Noticias Telemax. Gracias por ver el video.